¡Suscríbete al canal! Y entre este señor distinguido y inútil de la sanidad de Madrid y Ana Mato, distinguida inutilidad, pues no nos han explicado lo que desde el principio nos dijeron, que nos tenían que explicar cómo se ha producido la cadena de contagio, que parece lo lógico. Yo creo que en el momento en que ya la den de alta a Teresa y haga ya su vida normal, pues dirán todos, porque claro, lo que no olvidemos es que se ha creado un ambiente hostil hacia todo lo relacionado con el Ministerio de Sanidad y con la Consejería de Sanidad tremendo. Bueno, perdona, lo que creen estos, que creo que pertenecen a un sindicato sanitario, todo este grupo, el hermano de la infectada, el marido de la infectada, que era marido pero no ejercía, tal, que aparece en la ventana como joven y recitando cartas al perro, o sea, una cosa grotesca. Pero lo que ellos creen es que el ambiente hostil es a la ministra. No, el ambiente hostil es a la sanidad pública, es a ver a los hospitales en manos de sindicatos asilvestrados. Totalmente de acuerdo. Y entonces ellos piensan, no, va contra Ana Mato, no, va contra vosotros. Ana Mato no está en el hospital recibiendo a un enfermo. Ni el consejero de Sanidad tampoco. Evidente. Y esto es que, bueno, pues... Ah, no, es que hay que cantar. Bueno, pues vamos a ver si hacen algo. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, que yo reconozco que no sabía que esta infección por este tipo de virus existía, resulta que un misionero, pues es el que me ha dado todos estos datos del virus de Marburgo. Marburgo es una ciudad cerca de Bonn, en Alemania, y en 1967 compran riñones de simios del África Central, los llevan para hacer cultivos celulares y desarrollar una investigación. Una investigación que no se refería para nada al virus ébola. Y entonces resulta que estos monos iban infectados de un virus que es también filoviride, o sea, de la misma familia que el ébola, que produce también fiebre hemorrágica, que los periodos de incubación son los mismos, pero que este, en vez de a los 21 días empezar con las hemorragias, al quinto día empiezan con las hemorragias. O sea, que es más fulminante. Mucho más rápido. Mucho más rápido. De las personas que trabajaban en este laboratorio, de las personas que trabajaban en este laboratorio, el 85% murió. ¿Qué me dices? En 1967. En 1975, en Zimbabue, también hay muerte por este virus, que ya lo bautizaron como virus de Marburgo. Bueno, del año 98. Aunque allí es donde se declara, pero en realidad el virus lo traían los monos de África. Exacto. Estos riñones que traían para que trabajaran en este... ¿De qué parte de África se sabe? Sí, de Uganda. 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 Bueno, pero es que en el año 98 al 2000 hay una epidemia en el Congo de este virus que se lo detectan a 154 personas y mueren 128. En el 2004-2005, 374 enfermos y mueren 329. No se sabe, así como sabemos que el virus del ébola también lo transmite un murciélago, si te pica, en este es una zoonosis. La han declarado endémica en África. Como ves, nadie sabe de este tema nada. Y probablemente tenga la misma respuesta al tratamiento con el antiviral este, el favipiravir, que en el fondo hay que agradecer al Ministerio de Sanidad, porque este fármaco antiviral que le han puesto a Teresa es el que en realidad la ha curado. Y este es experimental, ¿no? Está en ratones. O sea, que han hecho, digo, a la desesperada, a ver si y tal, y ha funcionado. Y está funcionando. Este es un antiviral que han descubierto los japoneses hace varios años. Antiviral, además, ¿no? ¿Se usa para la gripe? Para la gripe. Sí. Para la gripe. Y lo que pasa, bueno, pues como en todas las cosas, pues oye, vamos a probar, porque por probar no pasa nada. Entonces, parece ser que... Me hace gracia que dice Enrique, está en ratones. Es como un estadio natural del conocimiento, estar en ratones... Claro, es que hay una fase que es en animales para ver los efectos secundarios, la respuesta que tiene, en fin, todo, antes de pasar al humano. Bueno, en ratones está teniendo un éxito tremendo la vacuna. Digo la vacuna, el antiviral. El antiviral. Y entonces, el Ministerio de Sanidad, como además también en los Estados Unidos, se ha dado estos casos, sin armar ese jaleo que han armado aquí. Es que no habría ningún sindicato. No, es que hay otra educación sexual, digo, sexual. Sí, también. De todo tipo. La educación en Estados Unidos sanitaria es mucho mejor que la que hay aquí. Enseguida hay que salir a pegar voces, ¿no? Bueno, pues, forzaron a que la Food Trust Administration y aquí en Europa, las agencias del medicamento, dijeron, oiga, pues que lo prueben. Por probarlo no pasa nada. Y se está viendo los resultados. O sea que a lo mejor ese antiviral también funciona contra el virus de Marburgo. Puede ser, por si es de la misma familia. Es que este es un antiviral muy potente. En principio, digamos, mal no hará. Mal no hace. Que es lo que decíamos, mal no hace. Y sobre todo, las personas que nos gusta la investigación, pues yo ahora mismo, te digo mi verdad, sé que hay una serie de medicamentos, de fármacos, en fase de prueba en animales, que están teniendo un éxito tremendo en distintos procesos tumorales y que mientras no llega a esa fase no se autoriza. Yo creo que en ese aspecto se tendría... Pero a veces en eso hay demasiada lentitud, ¿no? Claro, claro. Y no se sabe muy bien por qué. Para que un medicamento lo pongas en el mercado al humano, han de pasar como mínimo de 15 a 16 años. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y entonces, si ves que hay unos resultados que son optimistas, pues qué más te da. Decir, bueno, pues oiga usted, a esta persona que no está respondiendo a ningún tratamiento, se le avisa, se le dice, ¿usted estaría dispuesto a que se le trate con esto y tal sin ningún inconveniente? Pues te lo firme y que le trate. Hombre, vamos, tú estás. Estás en las últimas, no sabes además qué tratamiento y dices, pues mira, ha funcionado con el ébola, ¿por qué no va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? Por lo menos se prueba, ¿no? O sea, tú fíjate, si ahora este fármaco, el favipiravir, funciona, pues y esta fábrica, empiezan los japoneses a hacer, dan esa licencia para que lo hagan laboratorios de Europa, laboratorios de Estados Unidos, pues se puede hasta erradicar en África. O sea, que es que un problema que puede estar resuelto, pues enseguida, porque la vacuna, que ya se está probando también en el humano, ha habido voluntarios. O sea, ahora ya no estamos en ratones, estamos en voluntarios humanos. La vacuna, la vacuna, la vacuna ya la están probando, lo mismo también, estaba en fase experimental, pero claro, dado el problema que está surgiendo a nivel mundial, mejor. Sí, 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 claro, nos vacunamos y tan ricamente. Y entonces podemos ir a África cuando queramos. Tú no, tú te pondrás enferma. Yo para que viera África, ¿ya ves? Mira, mira, o sea, claro, esto es fantástico. Pero tú fíjate que mañana te dicen tus hijos, mamá, llévanos a África, que mira, hay un zoológico. Me dicen que les lleve a tantos sitios, vamos, me dicen que les lleve a Toledo y no les llevo para ir más lejos. Sí, pero esta los lleva así, no es como Leticia, pero casi. Sí, yo no le sonrío. No, no, no. ¿Cómo hace ella? La patrona de la casa. Hombre, como debe ser. Así, claro. Pero vamos, o sea, vamos, me entiendo de lo contrario y hago un estropicio ahí, vamos, ante todo. Bueno, pues ha aclarado el virus Marburgo. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hacer una recomendación. Como no fue suficiente ayer ver ganar a Valentino Rossi en el Gran Premio de Motos, hoy yo voy a volver a verlo gracias a Movistar Televisión. Es verdad que las caídas no me gustan y no me gusta que se caigan, pero si gana Valentino, pues oye, es una buena forma. Es como a nosotros, nos gusta ver una y otra vez el gol de James. Los goles, efectivamente. El gol de Cristiano, el tercero, y el de Ico también tiene gran mérito. Efectivamente. Bueno, hay también series, a quien le guste las series, a las 9 y media en calle 13, en el dial 12, quinta temporada de Rocky Blue, y por supuesto todos los días para los más pequeños de la casa, de lunes a viernes, la fiesta de Minnie en Disney Junior, en el dial 81, a las 9 y 5, para esos pequeñajos que se quedan en casa. Movistar Televisión es la televisión como debería haber sido la televisión desde que se inventó. Bueno, ¿quieres que tienes ahí alguna cosa? No, ahora te quiero hablar de este tema de Mindful Revolution. ¿La revolución? Sí, sí, mental. Mental, sí, 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 ahora hablamos. Sí, sí, sí. ¿En la pausa? En la pausa. Válgame Dios, la última que se metió en eso fue Tamara Falco, con el spray, ha traído, rebotando. Bueno, una pausa y nos vamos a hablar del colesterol. Sí. ¿Cómo naturalmente, mediante fórmulas, dietas, alimentos naturales, se puede eliminar o por lo menos mitigar su estrago? ¿Cómo se puede eliminar su estrago?